Del querido estado Huarico Con toda sinceridad, con toda sinceridad le voy a nombrar tres pueblos San Juan es la capital, la capital con cariño la venero San Juan es la capital, la capital con cariño la venero Siempre la recordaré, siempre la recordaré porque allá tengo un recuerdo Siempre la recordaré, siempre la recordaré porque allá tengo un recuerdo Música Calabozo pueblo amado, pueblo querido con tu bonita represa Calabozo pueblo amado, pueblo querido con tu bonita represa Eres la perla del llano, eres la perla del llano, belleza entre las bellezas Eres la perla del llano, eres la perla del llano, belleza entre las bellezas También Valle de la Pascua, oiganme bien, agrícola y ganadera También Valle de la Pascua, oiganme bien, agrícola y ganadera Allá tengo una catira, allá tengo una catira que con el alma me espera Allá tengo una catira, allá tengo una catira que con el alma me espera Allá tengo una catira, allá tengo una catira